¡Ay, Plaga! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Estás activo, papá? ¡Felices y contentos! ¿Por qué felices y contentos? Porque ahora es día martes, con buena actitud, buena racha de una semana muy buena, con éxito. ¡Exacto! Me siento feliz de estar contenta. ¿Qué es mi mente? ¿Cómo se llama? ¿Buenas semanas? ¿Por qué? ¿Qué es el inicio de semana? La Camila dice que desde ayer fue una semana. ¿Cómo no? Si a Chuleta había ahí con ella. Que lo que pasó ayer, nos impida andar feliz hoy. Camila, nuestro dicho. Camila. Lo que pasó ayer, se queda atrás. Por eso dijo Chugar. Lo que pasó en San Salvador, se quedó en San Salvador. ¿Esta está mejor? Esta está mejor. No, es casi. Por eso dijo Chugar. ¡Tome cerebro full! ¡No, por una cajita! ¡No, por una cajita! ¡Que tome! Sí. ¿Por qué andaremos de negro todas? Yo siempre ando de negro, pero hoy sí todas andan igual que mí. Porque ya sabíamos a la... Solo paternos, a la todo colorido. Claro. Yo me voy a escultar la 4K. Más hecha de ver. Alguien que me explique por qué andamos de negro. Porque estamos de luto en el corazón. Yo soy de luto, porque ayer hubo entierro. Ayer hubo entierro. Ayer todas fuimos enterradas. Ayer fui a enterrar a mi chucho, yo. Sí, todas fuimos enterraciones. No, ayer no. O sea, ayer aquí está. ¿Y yo sí? ¡Hey! ¿Anda activa usted? Ando activa con todo. ¿A poco si no ya sabe? Polvito toca. Ya tome. Tenga madrón, gracias. Es que miren gente, me estoy comiendo este dulcito para yo andar bien activa, porque a mí el polvito me vuelve muy loca y yo no soy así. ¿Y el amo? ¿Picasón? ¿Ah? ¿Picasón? Yo no, polvito, porque me da una gran picazón. Y yo, a mí picazón me da en vez de tirar. Le da toda picazón. No, le da picazón. No, toda la picazón así como... ¿Quién le hace que le dé picazón? El polvito. Revísenle el brazo, que anda en el brazo. Nayeli, no me digas que te... Por esa noche me había visto. Mirenle lo que anda en el brazo a la Nayeli. ¡Nayeli, no! ¡Nayeli! ¡Márcate el lazo, anda! ¡Qué vergüenza, Nayeli! ¡Mierda, cadena! ¡Mierda, que te esposa! ¡Mierda, que te esposa! ¡Mierda, que te esposa! ¡No me lo puse yo! ¡Ya no me lo puse nada! ¡Ya no, ya estoy en una relación muy asignante! ¡La Angie me lo puso! ¡Yo no te he puesto nada! ¡Me dijo, vení mi amor, préstame tu brazo, te voy a poner Angie! ¡Bicha, ustedes le creen! ¡Por qué razón yo no lo voy a poner yo! ¡Por qué razón yo no lo voy a poner yo! ¡Mierda, andaba cantando la de... ¡Por tu forma de mi ser! ¡Por tu cara de Angie! ¡Mierda, la mía es tuya! ¡Esta letra no es tuya! ¡No, la mía tampoco! ¡Es horrible, mi raja! ¡Mi letra es horrible! ¡Mierda! ¡Y la Angie no es así! ¡Sí, y vos no andas poniendo otras cosas Angie! ¡Angie, yo conozco la letra de la Layelle y es bien pésima, entonces no es esa! ¡Vaya, vaya! ¡Ya está! ¡Ya defendió! ¿Vos por qué estás celoso por eso, eh? ¡Yo celoso de qué vos! ¿Vos celoso de que ella te ha escrito eso? ¡No, la verdad! ¡Lo que es de uno es de uno, pues me entiende! ¡Me dijo, me voy a hacer eso para ver cómo me queda después cuando te haga un tatuaje! ¡A ver, espérate, espérate! ¡Hacía la lógica, no creo que la haya hecho así ella! Está bien rara ¡Bien se puede! ¡No se puede! ¿Qué sí se puede, hombre? ¡No, así, ve, mira! ¡Ya la investigué bien yo! ¡Ayer se lo hicieron! ¡Ayer se llevó a un tatuaje! ¡Sí, me dijo hoy! ¡A mí me dijo no me voy a bañar para andarlo así todo el día! ¡Ojalá que no me lo mire nadie! ¡Y yo fui la primera! ¡Nayeli! ¡¿Qué pues?! ¡Y ese milagro! ¡¿De qué?! ¡No sé, tengo diferente! ¡Qué radiante! ¡Anda, chido! ¡Yo tengo el maquillaje! ¡La Nayeli anda maquillada! ¡Anda, maquillada! ¡Es que tiene algo! ¡No sé, algo! ¡Se peinó! ¡Se peinó! ¡No! ¡No se peinó! ¡Se bañó! ¡Se bañó! ¡Se me aguantecita! ¡¿Qué pues?! ¡No sé! ¡Olo se peinó, no la bañó! ¡Se me maquillada! ¡Ah! ¡Y la Nayeli es raro que ande maquillada! ¡Sí! ¡Ya va! ¡Qué te pasa, Nayeli! ¡No hay que ponerle una cola a la Nayeli! ¡¿Qué te pasa, dice?! ¡Ahí anda, de vos! ¡Ahí anda! Yo puedo hacer cola, mira, ya vas a ver. ¡No, no! ¡No! Ya vas a ver. ¡Sí! ¡Voy a hacer de ver si el pelo! ¡Voy a hacer de ver si el pelo! ¡Voy a hacer de ver si el pelo! ¡Voy a la Nayeli! ¡Voy a la Nayeli! ¡Qué vas a hacer! ¡Ah! ¡Vespe! ¡Me asustaste! ¡Es que atrás me pillaron! ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Diablo! ¡No! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vespe! ¿Por qué le hiciste así? ¡Vaya la cola! ¡Vaya! ¡Se le redó la cola! ¡Vaya la Catalea! ¡Vaya la Catalea, hacérselo! ¡No, no, no! ¡De verdad, de verdad! ¡Vaya, lo voy a arreglar! ¡Son chonguitas así! ¡A la Catalea, dice Chúa! ¡A la Catalea! ¡Vaya la Catalea, no! ¡Mira ese pelo todo chinguito! ¡A la Güenti! ¡La Güenti! ¡La Güenti! ¡La Güenti! ¡La Carmen! ¡A la Carmen! ¡A la Katy! ¡La Katy tiene! ¡Qué rico huele! ¡Qué mierda! ¡Yo hago chonguitas así! ¡Ya estoy aprendiendo! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Por la cara! ¡Por la niña! ¡Por la niña! ¡Ah! ¿Qué les hace? ¡No! ¡En TikTok sale! ¡En TikTok sale! ¡Bien raro! ¡Digue que una en TikTok aprende un montón de cosas! ¡Ah! ¡La Catalea dijo que sí! ¡Sí! ¡Venía viendo para peinarme! ¡Ah! ¡Pero en serio! ¡No piensen que yo me he puesto esto! ¡Que fue la Angie! ¡Y después a mí por eso me molestan con ella! ¡Nayeli! ¡A mí me estás echando muerto! ¡Y dónde has que ver con ella! ¡Si me llegan a escribir a mí! ¡Nayeli! ¡Mira! ¡Deja esta! ¡Es para recalcar! ¡Que la molestemos con ella! ¡Y ella es claqueando con ella! ¡No me lo he puesto yo! ¡Dicen que ayer la vieron en Didi! ¡Que le andaba comprando ropa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Este dijo que me iba a llevar! ¡Pero no le ha aceptado la cita todavía! ¡Ey Ángel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ángel! 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 ¡Venga! ¡Angel! ¡La Nayeli me está echando el muerto a mí! ¡Yo soy yo nacido! ¡No le van a creer que yo ni quiera me voy a atrever a escribirles una mano a Nayeli! ¡Yo siento que a Ángel o a Ángel le van igual cuando le van a Henry! ¡Todo tan bicho! ¡No! ¡Pero Ángel sí está bueno para mi amiga! ¡Pero Ángel es que Ángel es otra mujer! ¡Pero Ángel se va a pintar todo también! ¡Dale! ¡Dale! ¡Va a Henry! ¡Henry! ¿Qué decís de eso? ¡No! La vez pasada dice, era Nayeli. ¡Ah! ¡Pero al menos ella está soltera! ¡Dijo! ¡Ay! ¡Qué información! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eeeeh! 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 ¡Algo más que tenían novias ella siempre le texteaba! ¡Si pues si! ¡Sie esperando lo estaban haciendo! ¿Cómo sabes todo eso Henry? ¡Nos mi primo fue! ¡Primo de él! ¡Nos nos contamos! ¡Tengo la paja de él! ¡Nos nos contamos! ¡Nos nos contamos! ¡Nos lo contamos! ¡Aquí! Espera, esperame, esperame Henry, o sea que ahora el viejo está solo. ¡Lito! Por chingarle dije eso Henry. porque Henry se vive, yo no sé si es por celos y por dolor o por qué diablos pero no me deja en paz solo me lo pasa sacando que esto y lo otro es que como aquí no sabemos si es amigo de Henry, primo de Henry o novio de Henry no también pues, espere, 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 hay posibilidad que sea novio de Henry Henry espere, espere, espere y lo que dijiste de que si iba a estar un mes aquí con la Nayeli no sé qué a vos te lo inventaste Henry el dijo en vacaciones de la U a vos te lo dijo en mensaje papá y ahorita está en vacaciones va y si le damos una llamada ahorita y yo creo que en ese, digamos porque tenía una relación yo creo que quien la impidió fue la Nayeli porque estaba muy triste estaba muy triste y pasó como el sábado y domingo pasó en la playa y solo poniendo canciones tristes y en una esquina aparecía una inicial que no va a decir qué letra pero sí, pero no sé yo me imagino que una N entonces, vaya, estaba la piscina y estaba así pero nadie se fijaba que aquí tenía una N como oculto el 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 al diablo le contesta al diablo está listo alianza un poquito por favor se hace ahora calmada calmada no y aquí es cierto o sea que me la paja lo que estaba diciendo el diablo y aquí no maba y aquí la aflicción de la náyib y mire vino mal y temprano quería salir barra carro y vos crees que yo voy a ser para madre y me un carro de la sede y voy a ir allí es normal solo se deja el carro y eso será te llamo el taxi